Y todavía hay personas que la están dudando entre si comprársela o no Y hoy te voy a mostrar el por qué la gente la quiere y el por qué la gente la tiene Y quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo a Eliud Gracias a este crack es que todo lo que estarás viendo es posible Sus sentimientos Lo sé, es una persona con gran calidad humana ¿Qué? Bueno ya, vamos en serio Su carita hermosa Parece que está tallada por los mismos ángeles y no es que ella es uno Además que si quieres agregarle el visor que ves en las fotos y en los trailers Solamente te vas acá y ya se lo puedes equipar Qué bonita se ve Y no me vengas con que no lo vas a poder apreciar Que solo la ves de espaldas o que solo le ves la mano Aquí lo estás viendo en el mismo armero y luego en el lobby El contador de kills Que es lindo de ver y que no desvía la atención de nada ¿Qué lo quieres ver más grande? ¡Pum! Pues toma pa' ahí está Ya te imagino con tus 50 bajitas Observándolo en un marcador que parece o mejor dicho es de agua Cada que vayas a seleccionar a tu manta ray legendaria Disfrutarás de la entrada que tiene Entre más ha pasado el tiempo han pulido aspectos como estos Por ejemplo la manta ray legendaria aparece y luego tienes este holograma de las criaturas marinas Y si tus compas te están presionando para jugar Se van a tener que esperar porque es adictiva de ver Makarov Pero no este wey sino esta pistola Que está rotísima Funciona súper bien en el multijugador Y también en Battle Royale Con ella vas a reventar al mundo Y es que vela nada más Tiene hasta forma de ballena ¡Pelea de inválidos! El dron cazador es oficialmente la racha de puntos legendaria Más bonita, más hermosa, más kawaii incluso que existe en el juego Ve como la lanza, como se refleja en el cielo Lo único que a lo mejor faltó es que le dieran un efecto especial Que ojalá en algún día, no digo pronto, se dignen a hacerlo Porque sí que valdrá la pena, pero se ve simplemente hermoso al lanzarlo Y por último la presencia que tiene Cada que vayas a jugar al Battle Royale y tu equipo te vea con esta skin Créeme que van a pensar que eres un buen jugador Y obviamente tendrás su respeto Tienes mi respeto Stark Ahí están chicos, por estas razones y más La gente quiere tener y tiene a la Manta Ray legendaria Pero es imposible negar que todo el mundo se fijó en su bonito pelo Y quiero decir que los abuelos deberían de ser eternos Gracias por ver y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!